Ella es una chica rubia, exuberante, muy bella. Ojos azules. Ojos azules. ¿Qué es? Quiero ver todo. ¿Cuál es la fantasía sexual más recurrente? Ah, miércoles. Ah, bueno. Fantasía sexual. Nunca estuve con más de una persona. Creo que me interesaría hacer un trío. ¡Opa! Chicos, hola día, protección menor de persona. Bueno, las bellas. Me está preguntando por la fantasía sexual y obviamente quería responder a algo sexual. Me gusta la sinceridad. ¿Tú gustas sinceridad? Sí, no, estoy siendo sincera. ¿Pero te digo con quién? ¿Dos hombres? Claro. ¿Otra mujer? ¿Dos hombres? ¿Dos mujeres? Sí, hay que probar. Quiero experimentar. Quiero experimentar, no, pero no sé. Todo ficción a ti. Todo ficción a ti. A ti. Pero nunca me puse a pensar en eso, en la realidad. Bueno, nada. No voy a aumentar el detalle. Sería hacer un trío, entonces. Sí, o me gusta el tema de, no sé, fantasía, estar en un lugar con gente. Público. ¡Ey! Puede ser. Un lugar público. Público. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Mamita. Mamita.